¡Demasiado! ¡Demasiado! Si me hubieras oído cuando te rodaban mi garganta de amor Si me hubieras mirado para no arrojarme ante el triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz En mis manos jamás se casaron y todo te vi Fue tan grande y tan fuerte en mi herida Y el vacío de tu eternidad Y aunque quiera volver a mi vida ya no puede ser ¡Demasiado! 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 Que no puedes que hay otro que pone maint通za mi piel ¡Demasiado! 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 Otra mujer Y se puede luchar en la lucha ¡Vamos! No se olvide de mi amor Un día que me paga Y se lo cuida Hoy la vida Y dice No sé que por dos vuelve a Con el recuerdo que quedo en ti Ya me la he convertido en la acción Todas las pocas que amaran de mí Quizás dudas como yo Que te lloran de que la reina Todo a mi todo es mi amor Que mi cariño solo es para ti La gaviota se alejó Y mucho lo que no se olvidan Si también me quedé yo Yo no quiero que haya entidad Quizás dudas como yo Que te lloran de que la reina ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que sucedió No se olvida Todas las pocas que amaran de mí Todas las pocas que amaran de mí ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las pocas que amaran de mí ¡Vamos! 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 Todas las pocas que amaran de mí Todas las pocas que amaran de mí ¡Vamos! Pues so... muchachos ¿Por qué no estás por allá? Tú eres tu mamá que no me quiere pasar Dejé a ti si no estás mudando Amor a tu amor que no se puede ocultar Si tú bien sabes que te cayó Y me pregunto si volverás Tú me das cuenta que te amo Que si tu amor no puedo más Y a ver lo que no sé ¿Por qué no estás? Te voy a tener un rostro Quisiera que vuelvas a que es tu lugar para amar Quiero crecer ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro? ¿Por qué no te voy a tener un rostro?